No me llores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida Y yo te abrazo y siento que respiras Sueño con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Venga, dame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero